Mañana a la misma hora, nos volveremos a ver Saliendo de Mulejé Cachanía Saludélicos Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, que han nacido para mí Saludélicos Saludélicos Y abrázame, te hace frío, y así te vas feliz Saliendo de Mulejé Bueno, heroico Aquí luchamos contra los franceses No, los latinoides Contra los americanos Gringos, hijos de su maíz de tostado Pero le ganamos Le ganamos las gringas de pérdida Ah, qué bonita la sierra A día de borrar este recuerdo Las copas tengo No más me olvido Jamás podrá nular el pensamiento Amor Que a la distancia Se busca en el cristal Del guataral Pero que ha ido Querido amor Te buscaré en las tardes Y en las negras noches Te veré en la sombra Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Cuidado al cielo, tu pelo, tu boca, querido amor, que la distancia aburra, te buscaré en las tardes y en las negras noches te veré en la sombra.